Yo te amo, Cristo yo te amo, Cristo yo te amo, Cristo yo te amo como tú, Jesús. Jesús, yo no sé dónde estuviera, si yo ni no te tuviera, si no hubiera conocido a Dios que me amara. Jesús, yo no sé dónde estuviera, si yo ni no te tuviera, si no hubiera conocido a Dios que me amara. Jesús, yo no sé dónde estuviera, si no hubiera conocido a Dios que me amara. Jesús, yo no sé dónde estuviera, si no hubiera conocido a Dios que me amara. Jesús, yo no sé dónde está.